Hogar Dulce Hogar. Un hogar dulce debería estar integrado en el medio ambiente, aprovechar los recursos y respetar el planeta. Hoy nos encontramos en uno que no solo es dulce, sino que debido a sus características es también la casa más sostenible de Europa. En ella, un estilo de vida sin huella de carbono es posible. Bienvenidos a Hogar Eco Hogar. Hola Nuria, bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, nosotros contentos de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Para hablar de naturaleza sobre todo, porque es que viéndote ya, ya tu imagen, tu piel, ya es como que nos conecta con algo, con lo natural, ¿no? Pero por sentar un poco una presentación, decir que tú has llevado un poco la visión de tu vida y de tu arte a través de tu objetivo de tu cámara por diferentes rincones del mundo, ¿no? Has tenido la oportunidad de crear una marca de cosmética natural, Rose, luego hablaremos más tranquilamente. Y bueno, y además muchas cosas más. Tienes un perfil en Instagram, un fin maravilloso, que cuando entramos ahí ya nos conectamos directamente con la naturaleza. Entonces, a mí me gustaría que me explicara si realmente es así esa conexión tuya y es tu puente, tu gran puente de inspiración. Puedo decir que la naturaleza es mi musa y es algo que me he ido dando cuenta a pesar de los años. Y es que todo lo que hago, tanto en lo profesional como en lo personal, tiene esta conexión con la naturaleza, ¿no? Pero de la naturaleza salen cosas tan maravillosas como tu propio proyecto, ¿no? Tu propia marca, Rose, de cosmética natural, que además quiere reconectarnos, que eso es lo importante, ¿no? Rose nace un poco con la idea de, personalmente para mí era un agradecimiento a la naturaleza, ¿no? Quería que mi paso por el planeta pues también tuviera un impacto positivo y crear una marca sostenible de cosmética donde utilizas productos de la tierra que crecen de manera sostenible, que se transforman lo mínimo posible, me parecía como algo súper interesante. ¿Tú crees que puede existir una marca de cosmética que sea respetuosa como la tuya con el medio ambiente y que pueda ir evolucionando con la vida? Es decir, que vaya siendo sostenible a lo largo del tiempo y que nos permita siempre tener una opción de consumo ética y consciente. Sí, la sostenibilidad al final engloba muchas cosas, ¿no? Para mí, el producto es la primera base de la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo crecen? Y en Rose, por ejemplo, respetamos mucho el no utilizar agua en los ingredientes, no hay agua en la base de ningún ingrediente, no se usa agua para la fabricación. ¿Qué podemos hacer nosotros, aparte de comprar estos productos, en casa para aprovechar recursos? Sí, en cuanto a la belleza, yo creo que se aplica un poco, el menos es más. Pocos ingredientes, poco transformados, prensados en frío, sin utilizar energía para transformarlos. No hay nada detrás, no hay conservantes, no hay sulfatos, no hay absolutamente nada. Es el ingrediente, vas a saber lo que te estás poniendo. Y si queremos hacer cosas en casa nosotros con ingredientes que tengamos, también podemos hacer algo fácil, de cosmética también, ¿no? Utilizando, no sé, harinas. Claro, se pueden usar muchas cosas. De hecho, durante la pandemia, nosotras siempre proponíamos recetas para la piel y el pelo con cosas que podías tener en la nevera. También en casa, aparte de hacer todo esto que decíamos, también para ser sostenibles podemos utilizar la energía circular. En este caso, por ejemplo, el Naturgy llevan mucho tiempo impulsando lo que son los gases renovables, que probablemente tú que estás en este mundo y habrás oído hablar, ¿no? Que son estos gases renovables que se extraen del tratamiento de residuos. Residuos que son orgánicos, que provienen de la ganadería, que provienen también de la agricultura, de la industria agroalimentaria e incluso de la depuración de aguas residuales. Todo se aprovecha y todo se utiliza. Entonces, la verdad es que estos gases renovables están muy bien porque se inyectan en lo que es la red general de distribución. Entonces, se utilizan para lo mismo que se utiliza el gas natural. Es otra opción de energía circular. Y en este caso, Naturgy fue como pionera en la transición energética porque fueron los primeros en inyectar gas de vertedero. Ojo, imagínate que se puede llegar a reciclar. Gas de vertedero en la red de distribución del gas y utilizarse para usos normales, que se utiliza el gas normal. O sea que estamos ya trabajando toda la sociedad para lo mismo. Y creo que lo importante es que personas como tú estén haciendo conciencia para que este camino, el camino de la economía circular, de todo lo que es reciclar, reutilizar, nos lleve al objetivo común, que es cuidarte el planeta, descarbonetizar, o sea, es tener cuidado por la naturaleza. Volver a la naturaleza, a los inicios. ¿Quieres que hagamos un test? Te iba a proponer hacer un test de sostenibilidad, ¿te apetece? Primera pregunta. ¿Cómo llevas tú todo el tema de la preocupación, que eres una persona que estás muy ligada en la naturaleza, sobre el cambio climático, sobre el estado actual del planeta, que digamos que no sería el idóneo? Bueno, me genera este malestar como a mucha otra gente, pero lo canalizo luchando por hacer cosas que generen el menos impacto negativo posible. ¿Qué truco sostenible utilizas tú, por ejemplo, en el día a día para hacer eso, para hacer tu casa más sostenible? Pues en el día a día muchas cosas pequeñas, y además me ayuda mucho, que tengo una hija de un año y medio ahora, que está en pleno descubrimiento, entonces le explico todo. Y explicarle las cosas del día a día, que nos ayudan a ser más sostenibles, me ayuda a mantenerme a mí misma informada y consciente de todo lo que hay que hacer, y no dejarme llevar por el estrés del día a día, por ir corriendo. ¿Cuáles serían las normas básicas de sostenibilidad, tú que eres muy consciente de estas cosas, en tu casa que sí o sí todo el mundo que venga tiene que cumplir? ¿Qué sería? Sí o sí reciclar, y para mí es súper importante el uso consciente del agua. Hablando de invitados, ¿a quién invitarías tú? ¿Algún gurú o alguna gurú de la sostenibilidad a casa, o a tomar un café o una infusión? ¿A quién te apetecería? Pues hay un proyecto que creo que todo el mundo debería conocer, que se llama Earthrise, que es una plataforma sobre cambio climático y sostenibilidad, y he tenido el placer de colaborar con ellos en algún momento, y creo que me encantaría volver a verles, la verdad. Y venga, para acabar, un lema eco para la vida. Menos es más. Y esto se puede aplicar a todo. Pues ha sido un placer, Nuria, estar contigo compartiendo este rato tan bueno, hablando de naturaleza, de magia, de sostenibilidad, de conciencia sobre todo, de ética, de conciencia, y también de belleza, esa belleza natural honesta, que tanto se necesita, ir a la profundidad, a la esencia. Muchas gracias. Un placer, gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias, Nuria. Gracias.